Nunca podré morir Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón Late y sigue latiendo porque mi tierra vida le da Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón Cuba, aunque me encuentro lejos de ti Añoro el verde de tus campos, el azul de tu cielo El agua clara de tus playas y lo ardiente de tu sol Una triste tormenta está azotando sin descansar Pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba dejé mi madre, dejé mi amor Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba dejé su cielo, dejé su sol Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón Muchas gracias por sufrir Gracias por ver el video Sufía con visión no te enseñó Cópro de escuchar Si te pones de Cuba dejé dentro de Cuba Te pones de Cuba dejé